Y yo sigo aquí, festejando por nuestra fiesta de San Juan. Y no podemos olvidarnos de nuestras hermanas Shipivas, quienes estuvieron concursando en la Carrera de Tinajas 2018. Veamos esta divertida nota y conozcamos a la ganadora. Amigos, una vez más estamos acá en la Plaza de Armas de Pucallpa. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver una carrera espectacular, un concurso de Tinajas. Obviamente que nuestras hermanas Shipivas, ahí pueden ver, ellas se están preparando ya para que concursen. Pues vamos a ver a la más rápida, a la más ágil. Quieren ver todo, ahí van con su Tinaja, ahí van a estar cargando. O sea, la van a ver a continuación y vamos a conocer a la ganadora. La Carrera de Tinajas es uno de los concursos donde las participantes son mujeres indígenas de diferentes etnias, quienes muestran su habilidad para llevar puesto una tinaja o vasija de barro sobre su cabeza, sin dejar caer por ningún motivo. Amigos, ahí estamos. Ya corrieron las hermanas Shipivas. Ahí están, como pueden ver, ya están haciendo la premiación a cada una de ellas. Ahí están. Realmente ha estado súper, súper divertido. Ahí vemos. Entregamos este primer premio y espero que se haga mucho premio. Muchas gracias y felicidades. ¿Cómo te sientes el haber ganado el concurso de Tinajas? Alegre. Te he visto bien rápida. Sí. Bien rápida ahí con la tinaja. Primera vez que has participado en ese concurso, porque siempre lo hacen. Sí, segunda vez. ¿Y cómo si te han dim... Ah, segunda vez. Sí. La primera vez, ¿qué puesto quedaste? Ay, quinto. Ay, quinto. Entonces viniste por la revancha. Sí. Y ganaste. Bueno, también has practicado algo. Nada, nada. Has estado practicando en tu huerta, en tu vereda, no sé. Nada. Nada, nada que ver. ¿Y cómo así te has animado nuevamente a participar? Ah, mi mamá me ha... Te dijo. Sí, me ha avisado. Por favor, manda un saludo a toda la gente y tu mensaje por la fiesta de San Juan. Ya que vengan los visitantes a visitar Pucalpan y también acá mi pueblo, San Francisco. Hay también zona turística, hay también bastante artesanía, que vaya allá. Sí, me... Ahí está el motor, si era maldita, como usted puede apreciarlo, se va a acercarlo, se va a acercarlo. Sí, me agradecemos. Gracias, me agradecemos. Gracias, me agradecemos. Gracias, me agradecemos. ¡Saludos, no! ¡Saludos, no! ¡Saludos!